Me voy a jugar, realmente. Es mejor jugar 60 o 75. No he jugado a 75, no puedo decirte. Cuando al BS en Discord el tipo empezó a insultar a gente random. ¿Sabían que el 70% de peruanos son de Perú? Wow. ¿Terminaste? Sí, claro que terminé el stream. Sí, sí, terminé el stream. Lo corté. Pero realmente fue una invasión muy tocha. O sea, hubo un montonón de bots. Hubo un montón de ataque, realmente. Y nos sacaron una IP que era falsa o no sé si era la verdadera, quién sabe. Pero como esa cambia, pues ya, da igual. Quiero terminar el directo. Normalmente hacemos hora 45, hora 50. Así que máximo media hora máximo, pero voy a hacer menos. Como no estaba haciendo nada. Mañana le vamos a dar también a Dream. A ver si ya mañana cae. Porque hoy ya no creo que caiga. Es que no he llegado a la dual, no he hecho nada, eh. Hoy... Mal. Mal. Mal, mal. Sí veo que a veces para el directo. Lo siento si pierdo frames, pero... Es el internet. Ok, chat. Si me escuchan. Si, si, es lag, lag. Si, ya sé, ya sé. Pero no puedo hacer nada. Es el internet. Solo espero que la grabación... No vaya mal. No, no debería ir mal en la grabación. Porque es grabación. Si, esta la, esta la. Calma, calma. Es cosa mía, ok. Es cosa mía. Tengo Movistar. Es que es lo peor que tengo Movistar. Pum, pum, pum. No. o para primer vamos a ver si pasamos la bolita yo creo que sí sino de la me lo paso la bolita contra lag y contra todo lo que pueda venirse y 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 por favor acabemos con esto ya y 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